Bueno, uno de los siguientes pasos que tenemos que dar con el peine de nuestra armónica, después de haberle rebajado y redondeado las puntas del peine, es barnizar. Barnizar para que la humedad de nuestra boca cuando tocamos no termine pudriendo la madera rápido. A la larga la terminará pudriendo, pero la diferencia es de que te dure unos cuantos meses a que te dure unos cuantos años la armónica, por lo menos el peine. Entonces, pues oye, tenemos que hacernos con un barniz que nos sirva para proteger de la humedad y que además, esto es lo más importante de todo, es que sea no tóxico. Normalmente los no tóxicos son basados en agua. Basado en agua significa que con un poquito de agua y jabón después podremos quitar o disolver el exceso de barniz. Y bueno, pues con un pincel finito, porque recordemos que esto es una armónica, que esto es muy parecido a la relojería, pues cogemos y untamos un poquito, muy poquito. Limpiamos un poquito los berretes y empezamos a aplicarlo en nuestra armónica, intentando que no quede en zonas sin cubrir. Yo lo hago primero el peine, primero las caras del peine, la otra cara ya la he dado antes de grabar el vídeo, y luego el espacio que queda entre las caras. Vamos procurando que quede todo bien tapadito. Y lo vamos dando un poquito más. Vuelvo a untar un poquito, escurro. Muy importante lo de escurrir, porque si no, nos quedan berretes blancos. En este punto no nos importa que caiga el barniz también, o que también un poco los agujeros de las puntas. Estas son las puntas que después vamos a sustituir por tornillos, que es la operación un poco más complicada de todas las que vamos a hacer con la armónica. De todos modos, no nos preocupemos por lo de los tornillos. Si queremos, podemos volver a ensamblarla directamente con las puntas que venían de fábrica. Porque, bueno, la madera ha aguantado la presión sin ningún tipo de problema. Y aunque hubiera cogido un poquito de holgura, siempre podemos rellenar los agujerines con un pelín y muy poquito de cola. Y dejar que seque cola, y a lo mejor si tenemos serrín de alguna madera, pues cola y serrín. Y luego volver a meterle las puntas en el lugar donde estaban. Lo que pasa es que, bueno, eso es una operación que a la larga no es muy mantenible, ¿no? Cada vez que tengas que abrir, venga a romper las puntas y tal. Pero, digo, a romperlas, a sacar las puntas, a volver a sellar si es que no agarran y tal. Pero, bueno, es una forma muy muy rápida ahora. ¿Vale? Algunas armónicas súper chulas, como la Marine Band Crossover, o la Marine Band Deluxe, son Marine Band con tornillos. También podríamos coger de alguna otra armónica vieja que tuviéramos, que fuera tornillos, como una blues harp, que es modular, o una Golden Melody. Pues coger y adaptarle los tornillos a esta. Bueno, en cualquiera de los casos lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a seguir dándole aquí caña al espacio que hay entre las púas. A ver si consigo un buen plano. Igual, tenemos que tratar de rellenarlo y que no sobre. Todo lo que sobre intentaremos quitarlo con el pincel, pincelarlo para llevárnoslo a otro sitio. Uno de los puntos donde más tenemos que incidir, sin duda, son las puntas del peine, esas zonas que nosotros hemos adaptado con las limas para hacerlas más cómodas. Porque esa parte ha sido muy erosionada y, bueno, más allá de que la hayamos lijado, pues tenemos que tratar de protegerlo porque además es la zona que va a recibir nuestros soplados de forma directa. Es decir, va a ser la más erosionada de todas. Entonces, ahí podemos ser un poquito más generosos incluso con el barniz. Este barniz en concreto seca en cinco minutos, con lo cual, perdón, seca en diez minutos. A los diez minutos podemos lijar con papel de lija de cuatrocientos y después aplicarle otra capita. Pero cuando lijemos, no lijemos a lo bruto, no quitemos toda la capa. Simplemente quitemos un poquito las asperezas y creemos la erosión justa en el barniz para que la siguiente capa agarre mejor. A mí me gusta dar cinco capas de este barniz, porque con cinco capas ya hemos creado muchísima protección para la humedad y es difícil que se nos vaya con el pocho. Si tenéis una mesita de trabajo como esta mía, pues bueno, podéis sostener fácilmente aquí el peine de la armónica. Si no, os recomiendo que uséis pinzas o sargentas para mantenerlo en un ángulo que os permita trabajar de forma cómoda. Bueno, pues vamos a seguir pintando y luego vemos el resultado. Bueno, ya hemos secado la primera capa de barniz de nuestra armónica y ahora, con un poquito de lija de cuatrocientos granos, lo que vamos a hacer es... Vamos a disponerla así, por ejemplo, estirada en la mesa. Yo qué sé, la podéis envolver alrededor de un trocito de madera también, si queréis que es mejor. O yo lo pongo así encima de la mesa, porque creo que así me permite trabajar de forma más cómoda. Lo que tenemos que hacer es darle un poquito así, no mucho más. Y notaremos cómo va quedando mucho, mucho más fina al tacto que cuando lo hicimos la primera vez. Y evidenciamos, pues también, lugares en los que a lo mejor no hemos barnizado suficiente o hemos barnizado demasiado. Un poquito más por ese lado. Un poquito más por este otro lado. Con un trocito de lija un poquito más fino, un poquito de papel, podríamos coger y pasar por medio de los... de las púas, a lo mejor. La parte frontal podríamos pensar en pasarlo también así, pero yo no soy partidario de hacerlo. Porque esa parte frontal nos interesa que sea más gruesa, más fuerte, ¿no? Entonces, porque es el lugar donde va a atacar siempre el... nuestro... nuestros soplidos. Entonces, pues vamos a dejarla... vamos a dejarla así. Y simplemente, si acaso, porque agarre un pelín mejor, le hacemos un par de movimientos solo, ¿vale? Así. Un par de movimientos así en este sentido. Otro par en este otro. Y con eso... estamos ya listos para soplar, limpiarlo un poquito. Limpiarlo un poquito con un trapo húmedo y estamos en disposición de volver a agarrarlo y darle otra capita de barniz. Y así hasta cinco.